Vamos a analizar algunos aspectos de la utilidad que puede tener el estudio de ultrasonografía como extensión del examen físico en el abdomen del paciente. Realmente este debe surgir para resolvernos interrogantes que nos resultaron de la historia clínica. No es una herramienta de examen dentro del paciente, sino vamos a identificar o aclarar o a mejorar un diagnóstico o una pregunta que nos estamos haciendo en un paciente. Eso es muy similar a los principios que han expuesto mis predecesores. Entonces, ¿cuáles son en general esos principios en los cuales nos puede ayudar el ultrasonido en el punto de atención del paciente? Uno es el dolor abdominal. El dolor abdominal, en esto nos interesa ver, sobre todo si está ligado a un estado en el cual haya líquido libre o gas libre en el paciente, haya alguna alteración en los volúmenes de las vísceras o alguna distorsión en los volúmenes de las vísceras evaluables ecográficamente. El segundo evento es cuando encontramos que en un paciente hay un aumento del volumen abdominal. Entonces, ¿por qué está aumentado el tamaño de ese abdomen del paciente? ¿Es líquido? ¿Es aire? ¿Es de la pared? Esto nos puede servir como herramienta para determinar qué está sucediendo. Importantísimo y se está usando en las unidades, digamos, de emergencias y en las unidades de cuidado intensivo para guiar la restitución de líquidos de los pacientes. Como pues oyeron antes, una de las herramientas es ver el llenado de la vena cava para ver qué tanto podemos administrar de líquidos a un paciente. Por ejemplo, en el caso de una pancreatitis o de otras condiciones que sabemos requieren de una restitución masiva de líquidos. El cuarto punto sería para evaluar o descartar o eliminar, digamos, distractores de por qué el paciente está en una anuria u oliguria. Sencillamente el paciente está haciendo un globo vesical, los riñones están presentando algún cambio agudo, están inflamados, cambiaron su proporción, su relación, hay un fenómeno obstructivo, entonces nos puede ayudar en este sentido. Y donde se inició realmente que es el último punto, que es en el del trauma, los exámenes FAST, para determinar la presencia de, como les decía, en el caso del dolor abdominal, de aire o de líquido libre en la cavidad abdominal. Es como dijo Norita, una herramienta que de ninguna manera sustituye la historia clínica. Nosotros no podemos pretender completar la historia clínica con estudios, sino pues tendríamos que cargar un endoscopio, un tomógrafo, un resonador. Realmente nos va a ayudar a resolver una duda o una pregunta puntual. Para esto debemos saber cómo es un abdomen normal. Entonces, esta es la parte, digamos, compleja de la formación en ultrasonido en el abdomen. Resulta que el abdomen es una estructura multivisceral, ¿sí? No estamos revisando solamente el corazón y grandes vasos. No estamos revisando, por ejemplo, la tiroides o un segmento pulmonar. Estamos revisando órganos muy distintos todos en sus funciones, en sus sistemas vasculares, en sus drenajes y en sus contenidos. Entonces, debemos conocer muy bien la anatomía de cada uno de estos órganos abdominales. Por eso la dificultad que tiene el examen del abdomen. Y en este caso sí ha habido una disociación un poco amplia en algunos estudios entre los radiólogos que hacen ecografía abdominal. Incluso entre ellos mismos pueden haber discrepancias en los hallazgos. Y los no radiólogos que hacen estudios de ecografía abdominal. Es importante saber que muchos de estos órganos tienen algunas variaciones en el momento de la exploración, como por ejemplo en el momento de la respiración. Estos órganos pueden cambiar bastante. Debe llevarse la exploración de una manera sistemática, ordenada y hacer una rutina para la investigación. Y esto comienza pues pensando en que uno es hacer el barrido de toda la cavidad abdominal. Para esto existen unos cortes estandarizados, que son cortes que se hacen, vamos a ver más adelante, en unas zonas puntuales del abdomen y se van extendiendo para cubrir todas las regiones. Importantísimo el ayuno adecuado en estos pacientes. El abdomen, desgraciadamente, como contiene órganos que albergan gas y el gas aumenta en la medida en que nosotros hayamos hecho ingestas, es muy importante tener un ayuno en los pacientes. Hay órganos también que se desocupan o se vacían cuando no están en ayuno, como por ejemplo la vesícula biliar. Entonces vamos a ver una vesícula colapsada, probablemente tenga cálculos, pero no vamos a poderla valorar porque no está en el ayuno adecuado suficiente. Hay que evitar, previo a estos estudios ultrasonográficos, estudios endoscópicos, en los cuales sucede lo que les hablaba. Llenamos el paciente de aire y de gas, especialmente en endoscopias altas y bajas, y algunos estudios contrastados que puedan dar esta misma dificultad. Es un resumen simplemente para que tengan una idea de cómo se ven los diferentes tejidos y materiales que podemos encontrar dentro del abdomen. Vemos que el aire tiene una composición mixta, una mezcla entre áreas hiperecogénicas, áreas hipogénicas, hipoecogénicas. Los líquidos en general son anecoicos, el tejido blando es más bien hipoecogénico, el tejido fibroso más bien es hiperecogénico, así como las cápsulas, las cicatrices, las envolturas de los órganos. Y los huesos y los cálculos pueden tener esta mezcla entre hipo e hiperecogénicos. ¿Qué órganos se pueden explorar y con qué se hace? Se hace con un transductor curvo, que más o menos tiene una frecuencia entre 2 y 7 MHz, y tiene una profundidad de exploración de unos 20 centímetros. Se puede explorar el hígado, la vesícula biliar, los riñones, el vaso, vejiga, el páncreas con cierta dificultad, porque recordemos que el páncreas está, digamos, que cubierto por órganos que albergan una gran cantidad de gas y no siempre es posible verlo. Parcialmente se pueden ver algunos segmentos de intestino y hay algunas patologías intestinales que pueden sugerir fenómenos obstructivos o intususepciones o ólvulos del intestino. También puede valorar la circulación abdominal, no solamente de órganos puntuales como el hígado y de los riñones, sino la circulación en general, la aorta, las ciliacas, todo esto. Puede poner en evidencia la presencia de aire libre y del líquido libre en la cavidad abdominal. Son simplemente pues algunos ejemplos de las exploraciones resumidas que hacemos dentro de una ecografía global del abdomen. El examen comienza a nivel del epigastrio, entonces se coloca o se ubica el transductor a este nivel en el eje longitudinal del paciente y hacemos unos cambios del eje a transversal y basculamos el transductor para explorar esta región. Luego lo desplazamos hacia el hipocondrio derecho para revisar el área hepatorrenal. En esa área hepatorrenal también hacemos un intercostal de ese lado y luego pasamos al otro costado, al lado izquierdo, para revisar la región esplenorrenal y un intercostal de ese lado. Finalmente terminamos en la región hipogástrica para revisar pues algo de próstata, de genitales internos en las mujeres y del líquido libre en esa región. Estos son los puntos de exploración del abdomen. Para recordar y tener digamos a grosso modo cuáles son las dimensiones porque es importante saber si con esa exploración que hicimos el órgano está grande, está chico, hay algún segmento que no se corresponde, entonces el hígado en general tiene un eje longitudinal que va entre los 3 y los 15 centímetros a nivel del lóbulo derecho. El vaso en una visión longitudinal tiene unos 11 a 12 centímetros. Los riñones pues tienen de 9 a 11 centímetros de largo por 4 a 7 centímetros de ancho y un espesor de 3 a 5. La relación de parenquima es de 1.3 a 2.5 centímetros y es mayor la relación córtico-medular en los adultos jóvenes que en los mayores. Esta se va disminuyendo. Otros órganos como decíamos de la circulación, la aorta en general tiene 2 centímetros, diámetros mayores de estos pues pueden sugerir que el paciente está haciendo dilataciones aneurismáticas de esta estructura. La vena cava en unos 2 centímetros y debe tener variaciones durante los movimientos respiratorios como había mencionado Nora. La vena porta más o menos tiene unos 13 milímetros y la vesícula biliar mide entre 9 y 11 centímetros de longitud por 4 de ancho con una pared de unos 3 a 4 milímetros máximo. Son importantes estas medidas en la vesícula biliar pues vesículas más grandes están hablando de que se está ante un cuadro de un hidrocolexisto o una obstrucción en el drenaje de la vesícula y espesores de la pared de la vesícula más de 3 o 4 centímetros hablan de que el paciente puede estar cursando con una colesistitis aguda aunque esos cambios también se pueden ver en hepatitis y las paredes de la vesícula se pueden ver algo engrosadas en hepatitis aguda. El conducto colédoco en pacientes que no tengan colesistectomía o sea con vesícula in situ no pasa de unos 6 milímetros de diámetro y el páncreas más o menos en la cabeza mide unos 3.5 milícentímetros en el resto más o menos unos 2.5 centímetros. Algo bien importante para que memoricen es la mnemotecnia de la segmentación hepática que va en relación con a la circulación de drenaje y a la circulación de la vena porta. existiendo estos ocho segmentos y estos se pueden determinar pues en ecografía para ubicar las lesiones y tratar de dar un informe de dónde pueden estar las lesiones. Ahí vemos en este lado. Bueno, en el extremo izquierdo, las venas suprapáticas y su distribución con los diferentes segmentos, cómo se ubican estos en relación a la circulación. Algo importante que habíamos dicho es la evaluación de la vena cava inferior. Entonces, normalmente esta disminuye en inspiración en su diámetro. Cuando hay fenómenos restrictivos en este sentido, la vena cava permanece fija en un diámetro y cuando está probablemente un paciente con una falla de volumen, esta vena se encuentra en un diámetro disminuido y no tenga cambios durante la respiración también. Igual pues en el caso de la falla cardíaca. Para examinar la vena cava desde el abdomen, esta es la posición ideal a nivel del epigastro con el transductor ligeramente basculado en sentido cefálico. Se puede ver la vena cava. En la imagen del lado derecho vemos la vena cava llegando hacia el tórax, hacia el corazón y abajo la variación que puede tener con los movimientos respiratorios en que disminuye ligeramente el diámetro de esta que es lo que debe ocurrir. Como les decía, esta vena se puede ver muy colapsada en casos de shock en el paciente. El líquido libre en la cavidad abdominal es importante, digamos, de determinar a través de la ecografía, porque realmente los exámenes, las maniobras de examen físico para poderlo poner en evidencia son muy limitadas y la ultrasonografía es realmente valiosa en este caso. Lo exploramos generalmente a nivel de la fosa hepatorrenal y de la fosa esplenorrenal. Y como en el caso de la imagen del lado derecho, pues vemos vísceras nadando en el líquido. Otra herramienta de la ultrasonografía es de orden terapéutico y es para el drenaje de las colecciones del líquido en el abdomen, para diagnóstico y terapéuticas. Como guía para estos drenajes, lo hacemos con una aguja de unos 25 de diámetro y se hace tangencial, se inserta la aguja tangencial a la pared del abdomen o haciendo un tracto en Z para evitar las fugas de líquido acítico. Vemos en el esquema cuáles son los puntos seguros para poder hacer estas punciones y evitar la punción de estructuras vasculares que produzcan una complicación. En el caso de patología biliar, en la colelitiasis el rendimiento es realmente alto. En el caso de patología biliar, podemos ver ahí un cálculo en la vesícula y en la otra vemos barro biliar con un engrosamiento de la pared de la vesícula. Y en el otro, pues vemos cálculos dentro del conducto colédoco. Los vemos ahí alojados. Para determinar si hay dilatación de las vías biliares, como en este caso en la imagen de la izquierda y en el caso de inflamación de la pared de la vesícula biliar. Vemos una pared en la vesícula que debe tener unos fácilmente unos 8 milímetros. Eso nos habla de un proceso, una colesistitis aguda. No se le ven cálculos y puede ser de una colesistitis acalculosa. En la evaluación de la hipertensión portal es un poquito más complejo, pero algunos cambios en la circulación portal pueden sugerir la presencia de esta. En la esteatosis hepática resulta que la ecogenicidad del hígado con respecto a la del riñón es mucho más oscura normalmente. Cuando el hígado se ve un poco más claro, como en este caso con respecto al riñón, podemos pensar que hay una mayor cantidad de grasa. En el caso de la cirrosis, pues también vemos una superficie irregular del hígado con presencia de líquido acítico. Otra de las herramientas es en la trombosis de las venas suprapáticas y venas portales. Cuando sencillamente no vemos la circulación suprapática y el paciente está con acitis, con dolor, con ictericia, pues puede ser un diagnóstico. En la hidronefrosis, en el centro, pues vemos una imagen con una dilatación más o menos tenue del sistema del riñón, de la parte medular. Y en las otras imágenes vemos una completa distorsión del riñón. En la pielonefritis también, que se ven fenómenos inflamatorios, no solamente dentro del riñón, sino alrededor del tejido renal. La pancreatitis aguda, en general, no muestra cambios mayores en la ecografía. La mayoría de las pancreatitis son de tipo hematoso leve y generalmente cursan sin mayores cambios en la ecografía, pero algunas, pues pueden presentar cambios alrededor del tejido pancreático. En este caso también colecciones hepáticas como abscesos que pueden confundirse con lesiones metastásicas y hay que hacer un seguimiento porque en algunos casos en que no resuelvan estas lesiones, pues hay que insistir en que no haya una neoplasia de base. Importante también para evaluar por qué el paciente no tiene una diuresis adecuada o una micción, entonces puede ser sencillamente por un caso de una retención urinaria y fácilmente podemos determinarlo a través de un estudio de ultrasonografía. En el caso del líquido libre en el abdomen, se pueden detectar desde volúmenes pequeños de 200, 250 centímetros cúbicos en estos sitios donde les había dicho antes, en el espacio hepatorrenal, que es el de Morrison, en el espleno renal, en el fondo de Saco de Douglas y en las goteras parietocólicas. Este es el resumen de cómo se hacen los puntos que explora el FAS para buscar líquido libre o aire libre en estos espacios. Aquí vemos con una proyección intercostal, líquido entre el vaso y el riñón izquierdo. Y aquí en el lado derecho, entre el hígado y el riñón derecho, se ve ensanchado ese espacio de Morrison. y a nivel pélvico, del lado izquierdo vemos simplemente la vejiga, no hay espacio entre la vejiga y los otros órganos y en la siguiente gráfica se ve cómo hay una línea de líquido libre después de la vejiga. En el caso de neumoperitoneos, podemos también determinarlo a través de la ultrasonografía. ¿Cuáles son las limitaciones de los exámenes de ecografía, de estos exámenes de emergencias? Y es que, aunque podemos determinar si hay un sangrado, no podemos saber de todos los sangrados. Por ejemplo, en el caso de los sangrados retroperitoneales, en el trauma no se pueden determinar a través de FAS. Es muy difícil poder evaluar el retroperitoneo. Tampoco se puede dilucidar cuál es el órgano que lo está produciendo, porque podemos tener líquido a nivel hipogástrico, pero el origen del sangrado puede estar en un órgano en la parte superior del abdomen. Y hay órganos con alto contenido de líquido que nos pueden ofrecer un falso positivo. En cuanto a las conclusiones, entonces, el estudio de ultrasonografía dentro del abdomen como extensión del examen, pues ayuda a aclarar, como les dije al comienzo, alguna duda puntual y algo que nosotros nos estamos preguntando de ese paciente. Nos brinda una herramienta ágil para decisiones, como por ejemplo le ponemos más líquidos o no le ponemos más líquidos a ese paciente que vemos que ya el llenado de cava está adecuado y todo esto. Se puede repetir. Es un examen, como no es invasivo, pues puede tener la forma de repetirse incluso con otro observador. Requiere una curva de entrenamiento importante. Y lo otro, pues es que no es excluyente de otros métodos de exploración. Muchas gracias.